Sí, buenas tardes. Como bien vos decís, tuvimos una capacitación. Desde el Consejo Horario la coordinamos, le pedimos asesoramiento a gente de Senasa y del INTA. Así que tuvimos una capacitación virtual, un Zoom de 3 horas aproximadamente, donde participaron como disertantes el ingeniero agrónomo Daniel López, que es de la CASAFE, que es la Cámara de Salidad Agropecuaria y Desfertilizantes. La doctora Valeria Fernández, que es del INTA y del CONICET, y el ingeniero agrónomo Francisco Azaro, que es del Senasa. Además de ellos participaron el presidente de la FIAD, que es el señor Enrique Siminson, los productores de distintos lugares de la provincia, Santa Cruz, Piedra Buena, Calafate, Tres Lagos, gente de Las Heras también había, y además había personal de INTA y del Senasa. Así que la verdad que fue una capacitación muy importante. Como ustedes bien saben, hay una explosión muy fuerte de este insecto herbívoro en la zona centro de la provincia, en la zona de Piedra Buena, hacia el oeste, para la zona de la, se llama la Pampa Alta. Tenemos varios campos con problemas de tucura. También tenemos algunos campos en la zona de Tres Lagos y también algo en Bajo Caracoles. La verdad que, como te decía recién, es un insecto herbívoro que es una especie endémica desde la Patagonia. Esto ha pasado en distintas provincias, lo comentaban hoy en la capacitación. Ha pasado en Neuquén, ha pasado en Río Negro, ha pasado en Chubut, en la zona de Cusamen, que también había gente hoy en la capacitación. Y bueno, es un insecto que está siempre presente, pero bueno, este año ha tenido una explosión muy fuerte. Sí, sobre lo que nos decían los capacitadores hoy, esto pasa acá en lo que está pasando en Santa Cruz, como te decía recién, ya pasó en la zona de Chubut, y en realidad se da cada tres años. Nosotros tenemos datos de que estos años anteriores había también en la zona de la Pampa Alta, pero no de esta magnitud, y ellos dicen que, por lo general, se da esta eclosión muy fuerte lo que ha pasado en la otra provincia patagónica cada tres años. Así que bueno, este es un año con mucha presencia. Estamos viendo cómo podemos controlarla, porque como te dije, es una especie endémica desde la Patagonia y no se puede eliminar, porque primero que es imposible, y después traería otros problemas aparejados también. Así que bueno, vamos a armar un protocolo desde el Consejo Agrario, vamos a poner a alguien a cargo de esto, y vamos a coordinar las acciones con los productores, fundamentalmente, y con las distintas organizaciones como INTE y CENASA. Sí, la verdad que queremos coordinar, tenemos los reclamos de los productores. Entonces, lo que yo digo es un problema puntual de cada productor, pero nosotros tenemos que estar como autoridad de aplicación y como ente, coordinando esas cosas, viendo en qué podemos colaborar. Hay una predisposición muy fuerte del gobernador Claudio Vidal de apoyar fuertemente a la producción, y bueno, hoy nos aparece un problema, como tuvimos en invierno el tema de la emergencia climática, hoy tenemos esta en una parte importante de la provincia, y bueno, vamos a estar a la altura para ir coordinando esto, para que se pueda controlar de la mejor manera. Nos explicaban también en las capacitaciones que esto hay que hacerle un seguimiento, lo ideal es controlarla cuando después de este momento que están, empiezan a copular y las hembras después ponen los huevos, y esos huevos eclosionan en septiembre, agosto, septiembre, ahí es el mejor momento para poder controlarla. O sea que ahora ya es un poco tarde, pero de todas maneras vamos a ver cómo podemos articular acciones con las distintas rurales para colaborar y ver cómo podemos controlar este insecto que está haciendo grave daño. También esto tengo que decirlo, no hace daño al hombro ni a los animales, sino lo que hace es come mucho pasto, deja el campo sin pasto, así que esa es la competencia con el ovino, pasa a ser muy fuerte, y lo deja a los campos como que hubiese largado un montón de animales sin nada de pasto. Sí, con cualquier delegación del interior, nosotros tenemos delegaciones en todas las localidades del interior, también puede hacer la denuncia ahí o en Senasa si aparecen focos en su campo, pero como te dije, estamos presentes en todas las localidades, así que esperemos que no avance estos focos, pero bueno, hay focos realmente importantes en la zona de la Pampa Alta, y estamos esperando para coordinar lo que te dije, el protocolo, y avanzar por lo menos a ver qué control podemos hacer. Hay controles orgánicos, que es introducir una especie para que la coma, en la dimensión de nuestro campo es muy difícil, hay un control mecánico que en algunas zonas de Rionel usaban tipo una aspiradora para ir aspirándolas, y hay un control químico que es el que seguramente vamos a avanzar a través de cebos o a través de fumigar, no es simple el tema, pero bueno, vamos a trabajar fuertemente para ocuparnos del tema. Sí, como bien dijiste, la verdad que tuvimos un invierno, como hace muchos años no se veía, con el 70% de cubierto de nieve de la provincia, de más de 50 centímetros, llegamos a abastecer a 290 productores aproximadamente con forraje, 62 camiones de forraje se distribuyeron entre esos productores, 1.800 toneladas de pellet y alimento balanceado, la verdad que fue una acción muy interrelacionada con la Federación de Instituciones Agropecuarias, y una orden muy clara del gobernador de llegar en el momento de la emergencia, creo que también esto hay que decirlo, se llegó en el momento que estaba la nieve prácticamente, más allá de los problemas que teníamos para acceder a los campos, cosa que nunca ha pasado, siempre las emergencias llegaban a los 6 meses, así que bueno, creo que eso es importante para el sector agropecuario. Empezamos con la serie de las ferias bovina de Calafate, la semana del 30 de noviembre y primero de diciembre, ese fin de semana hay un remate feria de toros en la localidad de Calafate, que es la primera rural de esta estapa, y después ya saltamos directamente a febrero con la de gallegos deseado, eso es lo que hace a la actividad agropecuaria, y seguimos trabajando también en la parte de Lagoposadas, en la zona de Chacras de Lagoposadas, con algún proyecto que estamos interiorizando para ver la zona de Chacras, cómo seguimos otorgando Chacras, y el desarrollo del plan vitivinícola, que es importante el desarrollo de la provincia, y bueno, con estas claras premisas del gobernador, de apostar fuertemente a la producción, de generar trabajo privado, y desde el órgano que está con el campo, trabajar fuertemente en apoyo a todas esas producciones.